El representante de la Cámara de Comercio analiza de positiva la creación de la plataforma logística. Esto nos presenta en el siguiente informe nuestro compañero Edwin Mendoza. El proyecto que impulsa el gobierno provincial en relación a la plataforma logística incentiva al sector comercial. Así lo confirmó Vicente Cuenca, presidente de la Cámara de Comercio en Santo Domingo. Entonces lo considero muy positivo porque todo ello conlleva al desarrollo de la provincia y por ende pues a generar trabajo aquí en Santo Domingo que tan necesario es. Es que la iniciativa va cogiendo forma después de la compra de las 50 hectáreas que ya es una realidad. Ahora se proyecta construir una planta de reciclaje de productos tecnológicos además de un agrocentro. En Santo Domingo tenemos muchos productos agrícolas que pueden ser procesados y comercializados a nivel país. Y lo que sí es muy importante es que el gobierno nacional abra mercados en el exterior. Realizó una recomendación en relación que se debe de trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Y se debe incentivar a las empresas que se interesen en esta iniciativa. Dando ciertas preferencias a industrias que vengan a instalarse acá en Santo Domingo en la provincia, dando incentivos tributarios. Juntar esfuerzos de autoridades provinciales y empresarios privados es otra de las gestiones que se deben desarrollar. Porque ahí en realidad nos compete a todos los actores de la provincia a impulsarlo y a que esto llegue a feliz término. La importancia de la plataforma logística a construirse en el kilómetro 15 de la vía Quevedo es tan importante como los puertos marítimos que existen actualmente en el país.